Buenos días tengan todos vamos a hacer hoy un par de videos el primero que es este va a ser otra entrega de actualizaciones y noticias de medicina veterinaria por suerte vamos a comenzar con una buena noticia Corea del Sur prohibió en el país el consumo y producción de carne de perro para la gente, o sea se suma Corea del Sur a la lista de países que tienen prohibido la carne de perro es la única buena noticia les cuento que una enfermedad que se llama la enfermedad nodular contagiosa bovina o LSD por su sigla en inglés causada por un virus que afecta a bovinos y a búfalos generalmente estaba en el norte de África, ya se está desparramando por Europa en Italia, Francia, España Portugal es una enfermedad que tiene una alta morbilidad y una baja mortalidad y se transmite por vectores garrapatas, moscas mosquitos, tábanos etcétera ¿por qué le contamos esto? porque al estar extendiéndose corremos el riesgo de que en algún momento lo traigan para América Latina ya tenemos ahora el problema de la encefalitis equina en el sur que por suerte no ha afectado acá en Centroamérica pero ya ha habido casos en humanos y ha habido una muerte la gripe aviar ya empezó a matar mamíferos subantárticos como lobos marinos morsas focas etcétera y habíamos dicho en un vídeo anterior que había muerto el primero sopolar víctima de gripe aviar aparentemente estarían al borde de una vacuna para poder vacunar todos los mamíferos pero todavía no lo tenemos confirmado en Inglaterra ha disminuido la venta de perros brachicefálicos casi el 50% que son los pug los bullos ingleses los bullos franceses los boston terrier y que está bien porque esos perros tienen un montón de problemas respiratorios dificultades problemas para la anestesia etcétera etcétera yo creo que tendrían que prohibirse estas razas no por agresividad sino por por la cantidad de problemas que suscitan para para los dueños un estudio que se ha hecho de los las cirugías de colicoquino determinaron que el 79% de los que son operados sobreviven y que al año están en buenas condiciones esto es lo que tenemos por ahora creo que es la segunda entrega de enero si les sirvió este video o les gustó denle like suscribanse a nuestro canal y será hasta la próxima si Dios quiere